Música Ahora que la le voy yo la siento muy frusita así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto? Ahora hacemos la Jarvis encendamos el cerebro Esto es imposible Esto es imposible, hay una pareja de 90 grados Amigos, vean un poco antes de ir a casa ¡Vamos a Jarvis! ¡Vamos! ¡Vamos a Jarvis! Como en Romania ¡Vamos! ¡Vamos a Jarvis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo has roto! Ahora me has roto ¡Vamos! ¡Vamos a Jarvis! Ahora esta otra mierda Maiala De la patina De la troia Yo de aquí Porca troia No, no, no Ahora esta mierda de mierda rompiendo No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Yo salgo de aquí, no te preocupes, no te preocupes Veamos la diferencia entre un ingeniero y un mogollón ¡Uy accidente! ¡Dios mío! ¡Vámonos! 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 ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡No te preocupes, me voy a salir! Ok, pero ahora todo está buena No, ¿por qué? ¡Dale, hagamos una pareja de 90 grados de sasso! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!